La Nueva Atlántida. De no ser porque sus experimentos y sus capacidades tuvieron con frecuencia excepcionales testigos, habría sido tomado por un simple mago, o incluso peor, un ilusionista. Esta noche, en Mundo Incógnito, nos acercamos a Gustavo Adolfo Rol. Lo cierto es que desconozco totalmente esta figura. ¿Quién es Gustavo Adolfo Rol? Pues ante todo fue un hombre sencillo, pero extraordinario. Quien estaba cerca de él cuenta todavía hoy situaciones prodigiosas, ayudas increíbles proporcionadas a quienes la necesitaban y hablan de su absoluta discreción. ¿Pero este hombre tenía algo en especial? Pues sí, es que tenía unos poderes extraordinarios, y el secreto de estos, desgraciadamente, se los llevó a la tumba a su muerte en 1994, relativamente hace pocos años. Gustavo tenía la capacidad de leer libros cerrados, de estar al mismo tiempo en distintos sitios, de materializar y de hacer desaparecer objetos, de mover cualquier cosa, de escribir y pintar a distancia, de viajar en el tiempo y otras muchas facultades. En resumen, un modo de hacer que va contra todas las leyes físicas conocidas, Jordi. Me imagino que hubo alguna manera que se le llegaría a conocer. Pues sí, verás, esto sucedió cuando en los años 30, Albert Einstein pasaba la tarde frente a los prodigios de Rol, quien por entonces era un joven banquero. Otro premio Nobel, como Einstein, el físico italiano Enrico Fermi se había aficionado a todas las cosas increíbles que Rol les mostraba y era capaz de hacer. Lo cierto es que llegó a ser conocido en bastantes círculos porque a él se le acercaron artistas como Pablo Picasso o Salvador Dalí y otros muchos más durante años. A lo que él llamaba experimentos, asistieron jefes de Estado, estrellas de cine, políticos famosos y otras personalidades. Vale, parece que este hombre tuvo bastante éxito. Pues sí, te contaré que parece que incluso Hitler pretendió en vano que fuera su consejero. El general Charles de Gaulle lo buscaba con frecuencia para hablar con él cara a cara y el mismísimo Mussolini le pidió su opinión en cierta ocasión, aunque luego no le hizo caso con el consabido resultado que ya conocemos todos. ¿De dónde provenían los poderes de este hombre? Pues mira, la respuesta la dio él mismo, de la naturaleza. Él aseguraba que estas capacidades son propias de la naturaleza humana y que algún día sería fácil dominar la materia como él estaba haciendo. Para Roll, todo sucedía espontáneamente y con frecuencia, él mismo se sorprendía de sus propias acciones. Médicos de renombre, conscientes de que la ciencia todavía no era capaz de explicar algunas cosas, se acercaban también a él para afrontar los casos clínicos más complicados con éxito. Los científicos no se han enfrentado todavía a un estudio orgánico del fenómeno Roll, por llamarlo así, y prefieren casi siempre calificarlo como un hábil prestidigitador de juegos muy efectivo. Me imagino que siempre hay un método para verificar si todas esas cosas son verdades o no. Nunca se le puso a prueba. Pues no, lo cierto es que no, nadie lo analizó ni lo sometió a ninguna prueba científica. Y algo curioso es que, aunque él podía ver el futuro, no dejó ninguna predicción escrita. Lo único que ha quedado de él, además de los cientos de testimonios, son sus cuadros. Te diré que estos cuadros son naturalezas muertas, muy a menudo rosas y paisajes, y parece que en su ausencia se han animado solos. ¿Hay alguna experiencia que sobresale de los demás, algún acontecimiento que impacte entre todos los que rodea la oriola de este personaje? Pues sí, verás, en una ocasión un equipo de televisión asistió a un fenómeno extraordinario. Tuvo lugar en Turín, una tarde que estaban hospedados en casa de su amigo y heredero, grabando un reportaje precisamente sobre él, sobre Gustavo Rol. En aquella habitación habían dos cuadros, y precisamente era la habitación donde Rol se reunía con frecuencia con sus amigos, y a veces llevaban a cabo estos experimentos de los que tanto se hablaban. De aquella tarde la conversación recayó sobre estos dos cuadros que habían allí en la habitación, y que representaban a una noble francesa de nombre Teresa Robert, antepasada del dueño de la casa, y a su hijo. Parece ser que años antes había sucedido algo inexplicable. Una tarde, alguien había contado la historia de los dos personajes, y había recordado la muerte por envenenamiento del niño. De forma súbita, parece que el cuadro de la dama se despegó de la pared como un gran rayo, pero al momento, volver a su sitio. También aquella tarde, Rol había hecho que los presentes se metieran en los bolsillos papeles en blanco. Parece ser que era una costumbre o un hábito en él. Fíjate lo que pasó en aquellos papeles, como le estaban comentando, pues se encontró escrita en francés la frase Mi hijo no murió envenenado, sino por una grave afección intestinal. La madre, quizá de alguna forma, había querido defender la memoria del niño, y había querido restablecer la verdad cambiada en el pasado. Una vez escuchada la historia del cuadro, el operador de la RAI, fíjate lo que ocurrió, volvió a mirar por el obturador de la cámara para terminar la grabación, y enseguida llamó a voces al resto del equipo porque el cuadro parecía haber cambiado de aspecto. Teresa Robert, que en el cuadro tiene una expresión más bien seria, orgullosa, vista a través de la cámara, sonreía. Algo asombroso, ¿verdad? La verdad sí, es como si estuviera contenta de que se explicara la historia, digamos, de manera pública. Pues sí, así es, a falta de una explicación coherente, no les queda más que imaginar que precisamente había pasado lo que tú dices, estaba contenta, la madre estaba feliz de que al fin se hubiera podido aclarar la verdad sobre su hijo. La verdad, Olga, es que a veces hay casos de este hombre, como otros, que a veces desconocemos y nos traen historias realmente interesantes. Pues, Olga, sería cuestión de por qué de investigar para conocer más sobre estos extraños fenómenos extraordinarios que conseguía este personaje denominado Gustavo Rol. Pues, Olga, te emplazo una vez más a que sepamos más sobre este gran personaje y darte las gracias por adelantado por esta información que nos has portado esta madrugada. Pues no hay de qué, y bueno, lo que haremos será buscar más información sobre personajes de este tipo, de esta talla, para que sean todos conocidos. Muchas gracias, Olga. Gracias. Gracias. Gracias.